Quisiera devolver el tiempo y ver lo que ahora conocí Calmar el mal de amor que siento, como antes nunca lo sentí Sé que imposible es lo que quiero, por leyes que en el cielo están Pero mucho es lo que la quiero, que Dios castigue mi maldad Señor, tú me hiciste quererla y a ella todo mentiré Permíteme amarla en secreto, aunque me castigues de su ver Señor, tú me hiciste quererla Y a ella todo me entregue Permíteme amarla en secreto, aunque me castigues después